¿Qué es el genocidio? Viene la venganza y todo esto, ¿por qué? Porque Roanda está con el Congo en una zona muy rica de oro Donde hay las reservas grandes de cortán, el oro gris para los electrónicos, los celulares, las portátiles También para el desarrollo militar, por lo tanto era muy importante saquear la región de los grandes lagos Donde se encuentra Roanda y el Congo Bueno, cuéntenos, ¿qué es el escritor comprometido? El escritor comprometido, venimos un poco de lo que Jean-Paul Sartre decía Un escritor debe estar comprometido con su tiempo, con la realidad del mundo que vive Si en este mundo se comete genocidio y crímenes de esa humanidad como se comete actualmente Sobre Yemen, contra la población civil, desde el 26 de marzo de 2015 llevamos más de 140.000 niños asesinados Por bombas y bombas de hambre, por bloqueo, como la población palestina también La muerte de los infantes palestinos, desde la que nos ha hecho la fecha más de 3.000 niños Y así en Siria, Afganistán y otras regiones también de África Si uno no denuncia estos crímenes de esa humanidad, escónganse Por eso un escritor debe cumplir su función, que es la de denunciar Que es la de estar junto a sus compañeros que sufren, a los pueblos del mundo Por eso la esencia de escribir, si no, no tiene sentido escribir Uno tiene que ser comprometido con su tiempo Porque es responsabilidad de cada uno No estar con quienes asesinan día a día a los pueblos del mundo Bueno, a Bufayza muchas gracias por estar acá con nosotros Con Escribopolítico Y desde ya muchas gracias a ustedes por escucharnos, por mirarnos Audiojungle 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 Audiojungle